¿Qué tal? Cuando usted vende, hay muchas formas de vender. Hace pocos días estaba atendiendo a unos estudiantes de un proyecto de tesis, trabajo final de graduación. Y, pues, sí debo decirles a todas las personas que me siguen en este momento que de muchísimas universidades del país, y yo no sé si fuera del país, desde San José, Costa Rica, si existirá la situación de que la educación no es precisamente la idónea. Hoy día usted no puede graduarse, por ejemplo, de una carrera de administración de empresas, en otros lugares se les llama dirección de empresas, en otros lugares administración de negocios. Como sea, usted no puede graduarse sin saber qué es neuromarketing, qué es neuroventas, qué es programación neurolingüística, qué existe o se viene desarrollando desde los años 70's. De igual forma, el tema de neuromarketing, el tema de las neuroventas, se viene desarrollando desde 1999 por Gerald Sattman, y ya puesto en práctica por una persona que se llama Antonio Damasio. Bien, ¿por qué les comento esto? Bueno, porque hoy ya no se vende hablando bonito, hoy ya no se vende simplemente porque sí, hoy no se vende porque el producto es muy bonito o porque sabe muy rico, no, no, eso ya no. Ahora tenemos que hablar de neuroproducto, neuropublicidad, neurocomunicación, todo lo que son los diferentes conceptos a nivel neuro, o sea, a nivel cerebral. ¿Por qué se le llama neuro? Porque todo tiene que ver con el cerebro. Entonces, para este 20 de octubre, en nuestro curso, por si desean inscribirse de programación neurolingüística, vamos a estar analizando todas esas cosas. Por ejemplo, para darles una pequeña degustación, existen tres tipos de clientes o tres tipos de personas, los visuales, los auditivos y los kinestésicos. Las personas visuales, pues todo van a querer verlo, apuntarlo, anotarlo en una libreta. Las personas auditivas, puede que no lo estén viendo usted a los ojos, pero perfectamente le está prestando bastante atención y está captando el mensaje. Y hay personas que, por ejemplo, hay algún producto que no es necesario tocarlo, pero que dice, traiga para verlo, yo quiero revisarlo, yo quiero tocarlo, yo quiero explorarlo. Son tres tipos de personas. Bueno, depende de cómo sepamos llegarle a cada una de estas personas así va a ser el éxito de sus ventas. Si usted sabe manejar el tema y el concepto de lo que es la programación neurolingüística, usted va a poder entonces tener grandes resultados a nivel de ventas. No importa a lo que se dedique. Y esto no va dirigido únicamente a personas, digamos, estrictamente que se encuentran en el área comercial. Esto va dirigido para todo tipo de profesionales, médicos, ingenieros, abogados, topógrafos, en fin, uno menciona siempre las tres profesiones más conocidas en el mercado. Sin embargo, esto aplica para todo tipo de personas, incluso psicólogos, etc. Personas que dicen que extraño, porque es que no entra nadie a mi consultorio, porque no entra nadie a mi oficina, porque nadie me llama, porque a nivel de redes sociales no logro vender, tampoco por ahí. Bueno, tiene que tomar en cuenta todos esos elementos cuando hablamos de programar el cerebro. Por eso se le llama programación neurolingüística. Todo lo que tiene que ver en la forma, en la manera, cómo vamos a comunicarnos con nuestros clientes, ya sean empresas o sea consumidor final. Todo eso lo vamos a estar viendo el 20 de octubre. Por si desea inscribirse, puede contactarme al WhatsApp 8705-4400, 8705-4400, o también se puede comunicar conmigo a través del inbox del Facebook. Pero sí le agradezco que en caso de que se comunique, es importante a la hora de que hagamos la respectiva factura, que me brinde a nombre de quién le hacemos la factura, número de cédula jurídica, correo y algún teléfono, ya que ahora generamos desde hace ya bastantes meses la factura electrónica solicitada aquí en Costa Rica. De igual forma, para las personas que me siguen fuera del país, también damos videoconferencias para que, si usted gusta, me contacte también por ahí y nos ponemos de acuerdo con respecto a todos los demás detalles. Les agradezco mucho, entonces, pues de eso se trata el curso de programación neurolingüística para este 20 de octubre. Muchas gracias a todos los que me siguen por las redes. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias.